De los más potentes en chupar toda la suciedad de tu casa, 7000 pascales, 75 días sin tocar nada prácticamente en cuanto a suciedad porque tiene una bolsa interna para poder depositarlo todo, además un depósito de agua limpia, depósito de agua sucia, también cámara para verlo todo desde cualquier parte del mundo. Hoy tengo el Dreamy Bot L10S Pro Ultra Hit con mopas que giran y dentro van a fregar todo, no te lo pierdas. Pues vaya dos piezas para mi casa, lógicamente las dos no me las puedo quedar, este es el que usé yo forma personal que tenéis en el canal también, el L20 Ultra, una auténtica bestia, grande, se puede ver la diferencia. Pero este es el nuevo Dreamy Bot L10S Pro Ultra con 7000 pascales, una autonomía de la leche y es muy similar, aunque son gamas diferentes, pero este cuesta algo menos y la verdad que es suficiente. Ahí tenemos el Ultra, que es el más caro y este que es el gama intermedia, que vamos, como he dicho, pues yo creo que es más que suficiente para la mayoría de la gente, con esa cámara frontal y también pone ahí, hay acción, ya que también va a detectar 75 elementos diferentes de tu casa para que los esquive y además, esto es algo muy importante como es el asistente de navegación láser para que haga un mapeo espectacular en la casa. Aquí se puede ver que tenemos el LiDAR Navigation, esto que acabo de decir, que es fundamental para mí, y los tres botones de limpieza, de encendido y también de vuelta a casa. Además, una cosa importante es que la base, aunque parezca es simple, esta es más grande, lógicamente, es la de aquí, la del 20 Ultra, pero aquí nos indica que está ya perfecto para funcionar o cuando tiene poca agua, por ejemplo, aparece una lucecita en color rojo. Pero ahí tiene trampa, porque también ahí tenemos el depósito de suciedad, lo que es la bolsa. En el caso del Ultra, tiene un botoncito aquí abajo, pero este creo que salía simplemente para afuera y este también es el depósito para el detergente. Detergente que viene también en la caja, que hay que echar unas gotitas aquí arriba y así va a limpiar mucho mejor, va a dejar mejor aroma. Y luego, pues, la bolsa, que supuestamente aguanta para más de un mes, casi dos meses. Ahí tenemos que, bueno, yo la he usado durante ya más de un mes que tengo este robot respirador y está, pues, con mucha suciedad. Se puede ver aquí, quizás, si saco esto, que ya parece algo de polvo y quiero recordar que era de 3,2 litros o algo así. Y bueno, pues esto simplemente, pues, tiene repuestos o también lo vacías y así, pues, ahorramos, ¿por qué no? Bueno, luego tenemos la tapita, que sinceramente me gusta más este acabado, es más compacto, más pequeñito. Y luego, pues, tenemos aquí dentro los dos depósitos. Agua sucia, que es de 4 litros y según si he entendido bien la página web, el de agua limpia es de 4,5. Fíjate la espumilla, ¿eh? Qué buen sabor tiene que haber aquí. Bueno, aunque el plástico es un poquito negro, gris, pero ya te digo que el agua está sucia. No lo voy a abrir porque si no, vamos, te pongo perdido. Y luego, el del agua limpia, que lo acabo de rellenar. Bueno, ahí está. Ah, tiene también un poquito de detergente, no lo recomiendan, pero yo le he echado un poquito de fregasuros para que huela todavía un poquito mejor. Ahí podéis ver un poquito la diferencia de tamaños y, bueno, siempre que se suele acabar el agua limpia, pues, normalmente suelo tirar el agua a suciar y vuelta a funcionar. Tengo más o menos, porque lo tengo puesto al máximo para unos 4 aspirados más o menos completos en mi casa. Eh, que estoy por aquí. Bueno, la parte inferior del robot, pues, tenemos las dos esponjas, las mopas rotatorias, giratorias, que tienen truco, porque tienen un pequeño depósito de unos 80 mililitros para poder limpiarse, auto limpiarse. Es decir, que prácticamente no tendremos que hacer nada, porque además se secan por sí solas. Creo que alcanzaban hasta 80 grados o así. Cuando termina la limpieza, vuelven a la estación y las mopas se secan, se auto limpian y la verdad es que es una auténtica gozada. Igualmente, las puedes retirar y limpiar tú manualmente. Esto simplemente, pues, es como una especie de velcro y la lavas en la lavadora y listo. Además, te lo va diciendo todo el rato con voz. Además, tenemos sensores para evitar caídas, también la rueda giratoria para que se vaya desplazando, el cepillo de cerdas que va perfecto, también las ruedecitas que se van a adaptar a cualquier superficie y también para subir alfombras. Y me gusta, me encanta que el rodillo sea de goma para evitar que los pelos largos se queden enroscados aquí. También se puede retirar y limpiar más fácilmente. Además, ya sabrás que tenemos sensores laterales, la cámara que luego te mostraré para reconocer objetos y lo que me gusta, comentar siempre, el paragolpes para evitar que se choque frontalmente con cualquier cosa, aunque este los esquiva muy bien. Cosas que tienes que tener en cuenta. Pues, básicamente, que esas mopas, pues, me gusta porque se pueden elevar un poquito, hasta unos 10.5 milímetros. ¿Esto para qué es? Pues, básicamente, para el tema de las alfombras. Cuando detecta una alfombra, pues, la eleva un poco y así no se embarra porque, si no, las mojaría y con la suciedad el polvo que pueda tener, pues, sería una auténtica catástrofe. Otro punto importante es la batería. Son 5.200 miliamperios. Yo siempre lo dejo puesto como en limpieza profunda y tarda, pues, una hora y media, casi dos, en aspirar y fregar toda mi casa. Y eso que mi casa, pues, más o menos útiles, serán unos 50 o 60 metros, aunque la casa mide, pues, unos 80 o 90 metros. Pero con los muebles y con todo eso, pues, por supuesto, se queda todo más pequeño. Pero 5.200 te da perfectamente para aspirar una casa de unos 150 metros tranquilamente. Supuestamente, la bolsa de suciedad da para unos 75 días. Todo va a depender de lo sucio que tengas la casa y de las veces que aspires con el robot de aspirador. Yo tengo usando un mes y yo creo que me puedo aguantar, pues, dos semanas más. Ya tendré que sustituirla o vaciarla. También me gusta mucho que las mopas giratorias, pues, se puedan autolimpiar hasta 58 grados. Lo que hace es, pues, humedecerse, se secan y después de la limpieza, pues, la vuelves a tener nueva en un ratito. Por ejemplo, ahora mismo he terminado de limpiar y está como secando las mopas con esa temperatura interna. Y sí, a mí de lo que más me gusta, sin duda, es el sistema de reconocer objetos. 55, yo, por ejemplo, he puesto por el medio de la casa, veréis aquí en algún plano. Zapatillas, lo que he pillado por aquí, también unos cascos, por supuesto, los muebles. Cualquier cosa en la que se tropiece, una pata de la mesa, cables por el suelo. Pues, lo que te puedas imaginar, lo va a esquivar. Además, no solo eso, ya que tiene la cámara frontal, también lo que va a hacer es hacerte una fotografía para que tú, desde donde estés, con tu móvil, ya sea Android o iOS, puedas identificar qué objeto es el que ha estorbado o al que a él le ha estorbado un poco para hacer la limpieza, igualmente lo ha esquivado. También, algo importante, no es un robot aspirador muy ruidoso, al menos cuando lo tienes en modo normal. Yo, en mi casa, para lo que uso, pues lo pongo en modo normal. Pero si lo pones en modo intenso, lógicamente va a hacer algo más de ruido, se va a poner todo al máximo, aprovechando esa potencia máxima de succión, que la marca lo llama succión BORMAX, acompañado de esos 7000 pascales de potencia, pues aquí verás la prueba. Creo que eché semillas de esta chía, también lentejas, lo que pillé por mi casa, y lo aspiró muy, pero que muy bien y muy rápido. Ves que ahí quizá va un poquito más lento, porque puse limpieza profunda, ya que tiene varios modos, pues yo puse limpieza profunda, que va algo más lento, aprovechando la máxima potencia de succión para dejarlo todo impecable. Y otra cosa importante es que la mayoría de robots de este tipo que van fregando el suelo o pasando la mopa, pues cuando hay suciedad incrustada en el suelo, pues no la limpia muy bien. Pues voy a hacer una prueba un poquito quizá extrema, no creo que se dé el caso, se puede dar, ¿por qué no? Pues eché un poco de café con agua o leche, no recuerdo ya, y dejé secarse un poco. Y también puse ese modo de limpieza profunda, que como digo, va un poquito más lento, va haciendo más hincapié en las manchas y con las mopas giratorias va haciendo ese vaivén, arrastrando para adelante, para atrás, para que las marcas más incrustadas desaparezcan. Y en este caso lo hizo muy bien y como puedes apreciar, el resultado fue bastante decente. Ya sabes que las manchas de café suelen ser un poquito más problemáticas, pero cualquier cosa con esa limpieza profunda que tiene, pues la verdad que para mí son los puntos más atractivos. Pero también os quiero mostrar la aplicación para el móvil que es muy completa, configurable, Dreamy Home, compatible con Android, con iOS. Aquí tengo el L20 Ultra y también el L10S Pro Ultra Heat, que vaya el nombre más largo. Desde aquí podéis ver la cámara, Play, Casa, también acceder a la imagen y todo el menú, toda la casa. Y esta es la primera imagen que me hizo con ese escaneo 3D con el LiDAR. Yo no he tocado nada para que veáis aquí que se puede configurar muy fácilmente. Y también, por ejemplo, para que vaya a una habitación, a la cocina, a la habitación 3. Yo no he nombrado ninguna habitación y realmente esa es la cocina. O sea que es inteligente gracias a la IAD, también toda la casa y la zona que tú quieras, los metros cuadrados donde tú quieres que vaya a aspirar, a limpiar o las dos cosas. Luego también, si quieres dos ciclos, tres ciclos, añadir alguna estancia, lo que sea, desde aquí se puede hacer. De momento vamos a darle a todo, vamos a cancelarlo. También podemos ver los mapas, gestionarlos, verlo en 3D, editarlo, que es para mí el punto importante, renombrarlo, respaldarlo, eliminar, partir la habitación. También el entorno del suelo, por ejemplo, si es el material, hay alfombras, una pared virtual, lo que tú quieras. Además de las zonas prohibidas. Esto es muy útil para poner paredes virtuales, para donde no quieras que pase. También zonas prohibidas, ese recuadro, pues ahí no va a entrar. Y también zona de no trapear, para que no te ensucie, pues con si tienes alguna alfombra, alguna cosa, con ese fregado de las mopas. Otra función importante es la de separar las habitaciones, que por ejemplo, puede ser que en el primer escaneo, cosa que me ha pasado a mí, pues aparezca el pasillo en diferentes colores, pues simplemente sería uno. Pues pinchamos aquí y aparece la línea típica en color rojo para dividir la estancia. Pues todo esto sería el pasillo. Tocamos aquí hasta abajo y le damos a dividir, pues para que separe todas esas habitaciones, que es como la entrada del pasillo y luego ya pues juntarlas, dividir, bueno, hacer un sinfín de cosas para que se quede lo más preciso posible y también renombrar las habitaciones, pues si lo metes con Alexa o con Google, para que directamente a cualquier sitio vaya simplemente con documento de voz. Más opciones. Tenemos también la cámara, que lo vais a ver aquí. Bueno, aparecerá en horizontal, pero lo vais a ver en vertical seguramente. Y pongo pues el pin que le puse. Y aparece pues la cámara, te lo dice todo por voz. Te aparece ahí un pequeño mando, hacer fotografía, emitir un audio desde el móvil, grabar y también pues para que vaya a cualquier opción, incluso pues ver alguna fotografía o vídeo que haya hecho desde la cámara. Esto es una función bastante interesante. Este botoncito de aquí abajo azul es básicamente pues si hay alguna notificación de que el tanque de agua está vacío o sucio o lo que sea. También ajustes de limpieza. Esto es importante para cambiar los parámetros en cualquier momento. ¿Sólo quieres que aspire? Pues aspire. Pasar la mopa, también aspiración en mopa, pasar la mopa después de aspirar, etcétera, etcétera. Y por ejemplo yo siempre lo tengo puesto en aspiración en mopa, en silencioso, estándar, turbo y max. Y también el nivel de humedad, que lógicamente cuanto más humedad pues más se va a gastar el agua antes y de las que ir reponiendo. También la ruta, si quiere que sea rápido o modo estándar y son las opciones que nos permite desde aquí. Luego en ajuste del tanque también lavado con agua caliente, modo secado, modo vaciado, para el vaciado estándar, frecuencia alta o frecuencia baja. Y la limpieza profunda, que lógicamente ahí se demora más tiempo y por ejemplo en mi casa puede tardar unos 80 o 90 minutos, unos 60 metros cuadrados. Y aquí abajo limpiar, volver a estación de base y arriba los ajustes, el historial de la limpieza, por ejemplo limpieza por zonas, que son las limpiezas que he ido probando aquí para hacer el vídeo. Y por ejemplo esta de aquí, limpieza por zonas, que fue, creo recordar que lo que es la habitación, pues ahí veis que me recogió la suciedad, que ahí fue cuando tiré las lentejas y todo esto. Y también cualquier fotografía que eche la vas a poder ver directamente desde aquí. Por ejemplo esto fue en la cocina, todos estos objetos son impedimentos que se ha encontrado, obstáculos. Y por ejemplo aquí tengo las zapatillas, que aparece, simplemente pulsas, te pone que son zapatos en un 66%, ahí aparece la fotografía, la verdad que no está nada mal. Aquí dice que es una base, efectivamente es la base de la mesa, que la ha esquivado y el recorrido por donde ha ido. Aquí nos pone también el tiempo y como podéis observar la limpieza global, unos 83 minutos, unos 51 metros cuadrados. Y termino pues a las dos más o menos con todo el recorrido de todas las habitaciones, la verdad que es muy completo. Aparte luego ajuste de alfombra, si crees que solo aspire, que aspire y pase la mopa, evitarlas. Lógicamente yo pasar la mopa por encima de la alfombra no lo termino de ver. Y bueno, potenciar las alfombras para cuando detecte una pues que se ponga al máximo de potencia. También ajuste de mopa inteligente, además de los ajustes de Mop Extend basados en la IA. Básicamente esto una vez que lo activas, pues durante la tarea de pasar la mopa, el robot lo que va a hacer es bascular su mopa hacia afuera automáticamente para limpiar los rincones de las habitaciones, es decir, que se pega como más al borde para también fregar esas zonas y que no se queden sin fregar o sin limpiar. Además, tiempo restante de los materiales. Yo llevo usando un mes y están perfecto. Cámara en tiempo real, función de laboratorio, evitación de los obstáculos por IA, también ambiente para mascotas, gestión de la batería, más funciones, como por ejemplo poner el idioma, es multilinguaje, yo lo tengo puesto en inglés, en español también lo tengo puesto. Y bueno, pues muy configurable y una aplicación bastante sencilla de usar. Por lo demás, es uno de los robots aspiradores más potentes, de los que más me ha gustado probar, junto con el E20 Ultra, lógicamente que es el que uso de forma personal, es más grande, es más tosco, es como la gama inferior, sin ser mala, ni mucho menos, es de las más premium que he probado aquí. Ya os digo, lo que me gusta, las mopas se secan por sí solo con esos 58 grados, se autolimpian con ese sistema que tiene de mojarse, de secarse, de autolimpiarse. También esa potencia máxima, 7000 pascales, con esa navegación LiDAR y también con el depósito de suciedad de la bolsa, que en principio unos 75 días nos podría durar. Lógicamente todo esto va a depender de la suciedad, como dije antes, y también de lo que lo uses en tu casa. En cuanto a precios, se ha puesto recientemente a la venta y por ejemplo en Amazon se puede encontrar en 999€. Lógicamente es un precio alto, pero es un gama alta, uno de los todoterrenos de la limpieza para tu casa. Nada más, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado, si es así me puedes dejar algún like, que siempre es bienvenido, te espero en el próximo. ¡Hasta luego!